Viernes 17 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Trampas y corzas en La Rioja Jorge es un hombre de campo, guarda rural especializado en trampas y guía de cazadores en los recechos En marzo hay que descastar hembras de corzo Controlar las poblaciones de zorro por los perjuicios que acarrea a la caza menor Y también se puede tirar al jabalí por los daños que ocasionan en las viñas de esta región vinícola Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!